El que quiere hacerte un reproche Bueno llegamos a la barra de Santa Lucía No, gracias a Leo Que lo perdió por culpa de él ¿Verdad Leo? Perdió por la porquería que tenía ahí Bueno, yo qué sé, había puesto la barra y me mandó a Santa Lucía La barra de Maldonado Nada que ver, lo iba a comparar al último ¿Paramos acá entonces? Si, paramos bajo el puente Mirá, hay gente parada ¿Hay gente qué? Hay gente parada bajo el puente Allí fue donde agarré las carpas Miren la gente allá Pescando en kayak Está mucho más bajo todo esto ¿Dónde bajás acá allá? ¿Nosotros pescamos acá arriba? No, pero ahora tienes que bajar Bueno y bajamos, nos tiramos Es duro Música Música No, como la otra vez Le puse Una masa Que ya se lo dejé en el otro video y le puse 4 anzuelos con maíz agrio. Vamos a probar a ver qué tal. No olviden de mojar la masa, eso hace que cuando caiga no se rompa. A esta le puse corazón y le puse choclo agridulce en la punta y masa con un poco de agua. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar una boquita. A ver Leo, mirad para acá. Con pollo está encarnando. No cruzaste nada si no estás recogiendo nada. Sí, porque los que están tirando de aquel lado, en vez de tirar de aquel lado donde está todo el río, se antoja tirar cruzado donde estamos nosotros. Esa gente no sé si tiene algún problema, alguna discapacidad o algo por el estilo, pero no entiende. Ahí tenemos. Tenemos lo que son cuatro cañas tiradas para allá y a un salame se antoja tirar entre el medio de los dos. Yo no entiendo qué problema tiene la gente, vos. Esto es un pescador, mire. Una mojarra. Un pescador. Un pescador. Un pescador. Un pescador. Un pescador. Un pescador. Una linda boquita. Vino a buscar otro lugar para pescar. A ver si encuentro algo... Algo lindo, algo tranquilo. Porque allá la verdad es demasiado molesto. Muchos niños gritando, tirando piedras. Un pelotudo ahí tirando la caña cruzado. Así que está. Vamos. Vamos a ver qué sale. Vamos. 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 Tenemos la chicarra puesta, pero está ahí cosa arriba. Ah, mira que se te quedó. ¿Quiere un peso. Quiero un peso. Quiero un peso. ¡Otro! ¡Quiero un peso! ¿Qué está espacado? Suera madre. Si está espacado. Se me dio con la mojada. 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 Bueno, estos fueron los tesoros que encontré en mi ida allá a la Barra Santa Lucía, que son cuatro perlitas, dos destorcedores de tipos diferentes, triple y uno común, un cebador, que la verdad está bueno este, ahora tengo tres, tres plomadas, una corrediza, una que creo que es gotita, no acuerdo el nombre de esta, y esta que parece como una especie de caca dura, demasiado dura, alto estreñimiento el que hizo esta. Y acá tenemos cuatro anzueros, de los cuales no sé cuál está más peor que el otro, pero funcionan igual, excepto este acá, este está lindo. Bueno, estos fueron los tesoros que encontré en Santa Lucía. Algunos los enganchó mi compañero y otros enganché yo. Por ejemplo, este lo enganché yo, este lo enganché yo, y no me acuerdo cuál más, creo que alguno de estos también. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.